Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro noticiero TV Noticias Puse. Valeria Basante no nos va a poder acompañar en esta edición. Iniciamos con las noticias. La Facultad de Medicina realizó sus jornadas médicas con el tema principal, el VIH. La Facultad de Medicina de la PUSE, el Ministerio de Salud Pública, la Brown University y el Rhode Island College organizaron el tercer congreso internacional Prevención y Manejo Integral del VIH SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual. Tuberculosis y VIH SIDA, Prevención del VIH, Nuevos Métodos en el Tratamiento del VIH SIDA y Aspectos Psicológicos Referentes al VIH SIDA fueron algunos de los temas abordados en las 16 conferencias. Estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina dieron su opinión sobre las jornadas. Las exposiciones han sido súper interesantes y me parece bastante bueno que la universidad empiece a tomar parte de lo que es ya los problemas que estamos viviendo en la actualidad. Me parece súper interesante, como asisten tanto profesores como estudiantes, creo que es la oportunidad de actualizarse. La prevención es un aspecto que a veces no se toma en cuenta, pero nosotros le damos mucho énfasis. Y aquí en las conferencias, aparte del aspecto científico, se está hablando también de lo que es la prevención. Desde el Auditorio del Centro Cultural, reportó para TV Noticias PUSE Paulina González. La PUSE llevó a cabo el Día de la Muerte Súbita, donde se dictaron cursos de reanimación cardiopulmonar. El 19 de marzo se realizó el Día de la Muerte Súbita en el Salón Social del Edificio de Ciencias de Ixac. El evento titulado Día de la Muerte Súbita comprendía un curso de reanimación cardiopulmonar impartido por estudiantes del posgrado de emergencias de la PUSE. El acto estuvo a cargo del Centro de Entrenamiento de Reanimación Cardiopulmonar y la Facultad de Medicina de la PUSE, con la colaboración de la Asociación Americana del Corazón, AHA. La muerte súbita podemos encontrarla en cualquier momento, en cualquier persona, incluso en nuestra casa. Y lo que estamos haciendo aquí en la Universidad Católica es aglutinando todos los centros que hacen capacitación en reanimación cardiopulmonar. Es una capacitación masiva para integrar y que toda la gente sepa hacer el procedimiento. Son procedimientos sencillos. Realmente lo que estamos haciendo es una capacitación de una a dos horas por grupo. Está importante esto, que si tenemos un paro cardíaco y al lado de nosotros está alguien que sabe lo que tiene que hacer, tiene cuatro veces más posibilidades de sobrevivir. Este está dirigido inicialmente a todo el personal administrativo, a estudiantes de la Universidad Católica. Hemos hecho capacitaciones con los guardias, que son muchas veces los que están en la primera respuesta, con el centro médico de la universidad. Y realmente cualquier persona que quiera aprender reanimación cardiopulmonar, pues estamos a entera disposición. El curso se dividió en varios stands en los cuales se enseñaban diferentes técnicas de reanimación, entre las cuales destacaban las técnicas en caso de asfixia, ahogamiento provocado por un objeto y la asfixia de un menor. El curso contó con materiales de apoyo como maniquís, simuladores e implementos básicos para la reanimación. Los cursos que nosotros nos damos por ser una filial de la Asociación Americana del Corazón, es exactamente igual como se da en cualquier país del mundo. Entonces, quien aprueba aquí este curso, es como si lo hubiera hecho en la India, en el África, en España, en Estados Unidos, en cualquier lugar. La Universidad Católica es el único centro calificado de la Asociación Americana del Corazón como universidad en el país. Tenemos unos certificados en este momento, que son no a todos los estudiantes, porque es mucha gente la que viene, sino a los estudiantes que vemos que demuestran bastante interés y hacen muy bien las destrezas, estamos dando una pequeña certificación de que han asistido a este evento. Desde el Salón Social del Edificio de Ciencias, reportó para TV Noticias Puse, Carla Suárez. La Pontificia Universidad Católica incorporó a 440 graduados en una celebración en el Coliseo. El evento más importante de la PUSE dio inicio con la presencia de las autoridades de la universidad. Los decanos de todas las facultades indistintamente entregaron los títulos a los graduados. Las mejores egresadas de pregrado y posgrado recibieron un botón de honor concedido por el doctor Manuel Corrales Pascual, rector de la institución. La señorita Mariela Moreno Vaca, mejor egresada de la Facultad de Jurisprudencia, dio su discurso. Con un mensaje emotivo, concluyó que la mejor forma de ser grato es generando compromisos. A continuación, la doctora Laura Arcos Terán, decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, se dirigió a los graduados. Posteriormente, el gran canciller arzobispo de Quito, Raúl Vela, concluyó esta ceremonia con la toma de juramento. Desde el Coliseo de la Universidad, reportó para TV Noticias PUSE, Fernanda Villota. La Facultad de Economía es el nuevo campeón de fútbol masculino del Campeonato Interno Interfacultades. Un reñido partido entre los estudiantes de Economía e Ingeniería por la final del Campeonato Interfacultades de la Universidad Católica, le otorgó la victoria a la Facultad de Economía. El encuentro se dio con el apoyo de las dos hinchadas que motivaban a sus jugadores para alcanzar el triunfo. El partido no estuvo exento de peleas. En el segundo tiempo, un jugador de Economía cometió una falta que provocó un conflicto entre los dos equipos. La riña hizo que expulsen a dos jugadores de Economía. Con nueve jugadores, la Facultad de Economía continuó peleando por el campeonato con la ventaja de tres goles a dos. El inesperado gol de un jugador de Ingeniería a pocos minutos que se acabe el partido empató el resultado a tres. Después de una tanda de penales, la Facultad de Economía logró alcanzar el triunfo del campeonato con un buen juego por parte de los dos equipos. Desde la cancha de la Universidad Católica, reportó para TV Noticias PUSE Carolina Galeas. Gracias amigos por estar en nuestra sintonía y les recordamos que nuestro noticiero se transmite por las pantallas de la universidad y en el canal de YouTube. Muchas gracias. Gracias.